Las autoridades del IES firmaron un acta de conciliación de cuentas con SOLCA. De esta forma, la atención a los pacientes oncológicos que reciben tratamiento continuará sin ningún inconveniente. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES y la Sociedad de Lucha contra el Cáncer SOLCA firmaron un acta de conciliación de cuentas que garantiza la atención a los pacientes oncológicos que son derivados por el Seguro Social al Hospital Solón Espinosa Ayala. Quiero dejar constancia de mi personal agradecimiento a la comprensión del IES y a la apertura que he tenido para que podamos firmar esta acta que y pondría fin a los reclamos que tenemos presentados por el periodo comprendido entre el año 2010 y el año 2016. La firma del acta permitió alcanzar acuerdos económicos relacionados con valores adeudados por el IES a SOLCA. Queremos virar la página de lo sucedido, pensar hacia adelante en los múltiples compromisos que podemos llegar con SOLCA con la finalidad de que los únicos beneficiarios sean todos nuestros afiliados. El acuerdo alcanzado establece que se continuará con los procesos de auditorías normales por las atenciones brindadas. Por los ejercicios 2017 y 2018 continúa el proceso de auditoría que está realizando el IES. Pero con el acuerdo alcanzado, SOLCA tendrá mucha satisfacción de seguir atendiendo a los pacientes oncológicos derivados por el IES y como siempre, ofrecer el mejor servicio y la mejor atención que sea posible. El acuerdo interinstitucional se realiza luego del reclamo que hicieron los directivos de SOLCA por una deuda que el Seguro Social mantenía con la institución por cerca de 50 millones de dólares lo que ponía en riesgo la atención a 9.000 pacientes oncológicos quienes pedían que se garantice sus derechos. Informó Carolina Cuenca. Gracias.